Entonces compañera psicóloga es el problema que tengo estoy destinada Todos los meses estoy en bancarrota Tengo al abogado penaza que es experto en bancarrota Lo tengo a punto que me va a bloquear Estoy a punto de casarme con el abogado penaza No puedo llamar así Alma, usted necesita el contacto del abogado penaza Yo también estoy en bancarrota allí Pero bueno, usted es profesional, usted estudió Se supone que ese profesional iba en Cuba Usted nunca tenía ni un peso Pero yo que estudié chimbiología Y supone que estudió la mejor Ahora le pongo el número del abogado penaza ahí Para que lo llame Ok, a ver, cuéntenme más Macusa, a ver Entonces, hay un complot Siento que el universo y las personas Conspiran en mi contra Quieren acabar conmigo Miren cuando Antonio En la web de la señorita Dayana Parecía que se había tragado en un San Lázaro Pero ella, no lo piensa No sé como una mujer ¿Por qué quiere que acabar conmigo? Oye, sí, el otro de la fiesta de Didi De Puzdani Ahora me enteré que lo que iba de la fiesta de Puzdani Era de usar palacio y ya estaré No puedo así Ay, bueno Macu, a ver, ¿cómo te va en el amor? En el amor, horrible Horrible Dicen que al que le va mal en el amor Le va bien en el dinero ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Me estafaron Yo le pregunté al abogado Pero hasta el deducio Que no tiene esos casos No está mi dinero Luego así Bueno Macu, lo que tú deberías hacer Es vivir la vida sin estrés Vive la vida y punto Disfruta la vida Eso mismo voy a hacer Gracias compañera abogada Gracias no Macu Son dos mil pesos, mi amor Bueno, que se me pague Caney Que es el culpable de todos mis problemas Me voy ¡Ah!